Muy bendecida, gozando de la vida, gozando de las buenas amigas. En la medida que el daño sea justamente señalado, por existente debe estar reparado. Pasa, nos puede pasar a cualquiera. Ella es una mujer muy fuerte, te lo digo. Y también es válido decir la regué, o sea, sí se me fue la lengua. Fuentes cercanas aseguran que Inés Gómez Montt ya se encuentra en México y muy pronto quedará en completa libertad. Muchas personas decían que era cuestión de tiempo para que Inés y su familia quedaran libres de todo cargo y señalamientos. Y parece ser que eso era cierto. Y es que en estos días se dio a conocer a medios de comunicación que la comadre de Galilea Montijo ya se libró de uno de los dos procesos en su contra. Por lo que no será muy difícil que pronto la veamos en los medios de comunicación haciéndose la víctima. Si bien Inés ya quedó absuelta de uno de los señalamientos, todavía queda pendiente un proceso. Pero hasta donde se sabe, Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Pú Están tan seguros que lograrán esquivar ese juicio que se dice que ellos ya nuevamente están en su casa del desierto de los leones listos para recibir esta feliz noticia. Según una fuente cercana a medios de comunicación, Inés y su esposo deben de quedar completamente absueltos para mediados del mes de diciembre, por lo que se menciona que la también conductora ya está moviendo todos sus contactos en Televisa para que la reciban como se debe, con los brazos abiertos, con el fin de que ella pueda contar su versión de la historia. Parece ser que Inés Gómez Montt sí tendrá una feliz Navidad, llena de banquetes costosísimos y regalos muy generosos para sus amigas, como el que le dio a Galilea Montijo, el cual fue un bolso de casi 3 millones de pesos. La ex presentadora de TV Azteca y Televisa pertenece a una de las familias más conocidas e influyentes en el ámbito político del país. Su tío, quien también es su abogado, fue secretario de Gobernación y al parecer, junto con él, han estado evitando a las autoridades, haciendo todo lo posible para justificar sus actos. Supuestamente Inés y Víctor utilizaron empresas fantasmas, facturando contratos que les otorgaban sin licitación. La Secretaría de Gobernación, esta pareja fue señalada por supuestamente haber desviado aproximadamente 3 mil millones de pesos. Luego de que recientemente una jueza quitara la orden de llevarse a las instalaciones de las autoridades a Inés, ahora se dice que más pronto de lo que esperamos, la también modelo quedará absuelta de cualquier investigación. Y es que en su momento Inés Gómez Montt se ganó la admiración y muchos sentimientos en contra de muchísimas mujeres de la farándula, principalmente por su forma de vestir. En ocasiones se le podía ver con atuendos que sumaban casi 1.5 millones de pesos, ya que además de utilizar ropa de diseñador, ella utilizaba su dinero gastándolo en costosa joyería de firmas muy reconocidas y por eso se le consideraba como la socialité de la conducción. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.